SETI's Color Run llegó a su edición 2016. Por tercera ocasión consecutiva logró reunir a familias y amigos dispuestos a recorrer seis kilómetros de diversión y llenos de color a favor de los atletas del campus Tijuana. Corredores de todas las edades y de diversos puntos de la región se dieron cita desde temprana hora para disfrutar de una mañana con un excelente ambiente, logrando disfrutar de cada una de las actividades organizadas por los patrocinadores. Fue así como Eric Guillén, con un tiempo de 20 minutos 14 segundos y María Guadalupe Cruz, con 24 minutos 9 segundos, lograron alcanzar el primer lugar en la categoría general, ambos rompiendo la marca del año anterior. Tu participación y apoyo hará posible obtener material deportivo y continuar apoyando a los atletas de SETI's Universidad Campus Tijuana, quienes han venido realizando un excelente papel en competencias nacionales e internacionales. Música 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 Gracias.